Música Camino al terror presenta A sus 21 años, Teresa recorría con mochila el sudeste asiático anhelando el estilo de vida hippie. Quería empaparse de su cultura y pretendía estudiar budismo. Sin embargo, cuando llegó a Bangkok, se quedó prendada de un supuesto vendedor de gemas, Charles Sobrash, con el que se citó en un resort fuera de la ciudad. No fue una buena idea porque se trataba de un estafador que pretendía robarle todo su dinero. Durante su encuentro, Sobrash la drogó y después de vestirla con un bikini de flores y de estrangularla, lanzó su cuerpo al mar con la ayuda de un cómplice. Tras este primer asesinato, el apodado como la serpiente cometió al menos una docena más y fue incluido en la lista de los más buscados por la Interpol. Hachan Baonami Gurumuk Charles Sobrash nació el 6 de abril de 1944 en Saigón, Vietnam, durante la guerra vietnamita de independencia de Francia, por lo que tenía nacionalidad francesa. El matrimonio entre su padre, un empresario indio, y su madre, una dependiente vietnamita, no duró mucho. Tras el divorcio, el progenitor abandonó a la familia y tiempo después, ella rehizo su vida con un teniente del ejército francés destinado a la Indochina francesa. El nuevo marido de su madre adoptó a Charles y se hizo cargo de él, pero cuando la nueva pareja decidió trasladarse a Francia, el adolescente se negó y prefirió continuar viviendo entre ambos países. A partir de entonces comenzaría su periplo criminal como atracador y ladrón de coches y recibiría su primera condena. La primera vez que el joven entró en la cárcel fue en 1963. Mientras que para algunos presos la estancia en prisión resultaba de lo más incómoda y desapacible, para Charles, dado su carácter encantador y manipulador, supuso todo lo contrario. Esa gran capacidad de seducción le sirvió desde muy joven para camalearse a los funcionarios de prisiones y disponer de determinados privilegios. Félix Descoigne, un muchacho rico que trabajaba como voluntario en la cárcel de Poissy, cayó en las redes cautivadoras de Sobrage, se hicieron amigos y lo invitó a mudarse con él en cuanto el delincuente fue liberado. Así fue como el francés aprendió a codearse con la alta sociedad parisina, pero también con los bajos fondos de la ciudad donde cometía robos, atracos y estafas para obtener grandes cantidades de dinero. Su relación sentimental con la parisina Chantal Compagnon también le sirvió para disponer de una cómplice que lo acompañase y cubriese durante sus fechorías. Al término de una de ellas, la pareja decidió escapar hacia Asia y Europa del Este con documentación falsa y continuar allí su carrera criminal. Durante los trayectos entre un país y otro, los ladrones se hacían pasar por turistas, entablaban amistad con otros viajeros y una vez ganada su confianza los desplumaban. Después de cada estafa, Charles y Chantal huían a su siguiente destino. Sin embargo, una vez que la joven se quedó embarazada, decidió marcharse a Mumbai para dar a luz a la hija que tenían en común. La ruptura llegaría poco después. Entretanto, Charles empezó a explorar la ruta hippie también denominada Hippie Trail en el sudeste asiático para encontrar nuevos objetivos. A principios de los años 70, este itinerario que comprendía el sur de Europa, Oriente Medio, India y parte de Asia se hizo famoso porque numerosos jóvenes como Chilan Ristre realizaban viajes largos en busca de ese estilo de vida. Pero estos turistas desconocían los peligros que había. Además de posibles malhechores, las fronteras y la seguridad eran demasiado laxas. Todo ello propició un aumento de la delincuencia. Sobrache, que en esa época se dedicaba también al contrabando de drogas y al robo de coches, esta fue y desvalijó a muchos de estos viajeros a los que impresionaba con sus supuestos negocios de gemas o de estupefacientes. Sin embargo, un atraco a mano armada en la joyería de un hotel de Nueva Delhi le llevó directo a presión, de la que salió bajo fianza en 1973. De allí huyó a Kabul y durante los siguientes dos años se convirtió en todo un camaleón. Sobrache utilizó 10 pasaportes distintos para moverse a sus anchas por Medio Oriente y Europa del Este y en compañía de su hermano pequeño André participó en diversas actividades delictivas en Turquía y Grecia hasta su detención en Atenas. Sin embargo, en 1975 Sobrache logró escapar de forma inexplicable de la cárcel de alta seguridad griega y regresar a Tailandia para crear una nueva red de tráfico de piedras preciosas. A su vuelta al país conocí a la turista y enfermera franco-canadiense Marie-André Leclerc, que se convirtió no solo en su amante sino en su fiel seguidora. La pareja se trasladó a Bangkok y allí se les unió a otro cómplice, el indio Ayaichot Dury. La incorporación de este último supuso un nuevo giro en el modus operandi de Sobrache. No solo engañaría y robaría a los turistas sino que también los mataría. A partir de ahí Charles ideó varias formas de captar nuevas víctimas. Una de ellas consistía en que él y Marie-André entablarían amistad con parejas de turistas, les hablarían del negocio de gemas que regentaba el francés y en cuanto los turistas mostrasen interés en comprar se les citarían un lugar apartado para proceder a la estafa y posterior asesinato. Otro método tenía como objetivo seducir a las mujeres con la promesa de supuestas gangas en piedras preciosas a las que después drogaba y mataba. La primera víctima de Sobrache cayó bajo el influjo de este segundo modus operandi. Se trataba de la joven estadounidense Teresa Knowlton, de 21 años, quien en octubre de 1975 viajó a Tailandia para recorrer la citada ruta hippie. Al llegar a Bangkok se topó con un cautivador Sobrache del que aceptó un encuentro más íntimo en un resort después de que entablasen conversación por la venta de unas gemas. Una vez allí el francés la drogó, la desnudó, la vistió con un bikini de flores, lo que le valió el sobrenombre de asesino del bikini, y la lanzó al mar con ayuda de su compinche india. La idea era simular que la mujer se había ahogado mientras nadaba. Después de robarle todas sus pertenencias, ambos criminales huyeron. A partir de entonces, se sucedieron una docena de asesinatos más, como el del judío sefardí Bitli Hakim, cuyo cuerpo apareció quemado cerca de un balneario de Pattaya, al sur de Bangkok, o el de una pareja de estudiantes holandeses, Henk Vintanja y Cornelia Hemker, de 29 y 25 años respectivamente, que fueron envenenados, estrangulados y quemados el 16 de diciembre. Seis días después, Sobrache y su novia Marie-Andrée viajaron a Nepal y el francés cometió otro doble crimen, el del canadiense Laurent Carrière, de 26 años, y el estadounidense Connie Bronsich, de 29. De Nepal, Charles y Marie pusieron rumbo a Varanasi, Calcuta, Singapur y la India, y para cuando llegó marzo de 1976, las autoridades ya tenían en el punto de mira al plan criminal dirigido por Sobrache. De hecho, fueron tres miembros de esta red quienes delataron al francés, y por mediación del diplomático holandés German Nippenberg, se inició una investigación para esclarecer los asesinatos de Henk y Cornelia. Después de registrar la vivienda del francés, la policía encontró suficientes pruebas incriminatorias para detenerlo, documentación de las víctimas, además de todo tipo de venenos, drogas y jeringas. Pero no había ni rastro de Sobrache ni de sus secuaces. En julio de 1976, el estafador inició otra red criminal con dos nuevas socias, Barbara Smith y Mary Ellen Eadler, en Mumbai. El primer asesinato que perpetraron fue el de Jean-Luc Salomon, al que robaron después de administrarle un fuerte veneno. Sin embargo, la dosis fue letal y el joven falleció inmediatamente. Una vez de regreso a la capital india, el clan se hizo pasar por guías turísticos y captó a un grupo de turistas franceses. Durante el recorrido, les ofrecieron un medicamento contra la disentería, cuando en realidad se trataba de un potente tóxico. Pero el efecto de las drogas fue tan rápido que algunos de los turistas se percataron de lo que ocurría y tres de ellos avisaron a la policía. Una vez en comisaría, las tres jóvenes con pinches lo confesaron todo y Sobrache fue acusado del asesinato de Salomon. Hasta ese momento, Charles Sobrache formaba parte de la lista de los más buscados por la Interpol al ser el presunto autor de catorce asesinatos y estar reclamado por las autoridades de siete países de Europa y Asia. A la espera de juicio, el francés encontró el modo de ocultar piedras preciosas en su cuerpo para utilizarlas como soborno dentro de la cárcel y así vivir más cómodamente. Una vez declarado culpable y condenado a doce años de prisión, Sobrache se creó una vida de lujo durante el tiempo que estuvo entre rejas. Debido a su amistad con los funcionarios y con algunos otros presos, el francés dispuso de televisión en su celda además de la mejor comida gourmet. Su fama fue tal que se convirtió en toda una celebridad y concedió entrevistas a periodistas y escritores en las que aseguraba que sus acciones eran una represalia contra el imperialismo occidental en Asia. Pero, transcurridos diez años en prisión, Sobrache decidió organizar su fuga. El 16 de marzo de 1986, el francés celebró una gran fiesta para toda la cárcel en la que invitó a todos los guardias y presos del recinto. En un momento dado, colocó somníferos en unos pasteles y cuando vio que todos caían dormidos, Sobrache se escapó. 22 días después, el fugitivo fue detenido mientras comía un restaurante de Goa en compañía del narcotraficante David Hall y de otras dos personas más. Las autoridades trasladaron a los cuatro detenidos a Nueva Delhi y el apodado como la serpiente, por su facilidad para escabullirse de la ley, volvió a su celda en Tijar. Cumplidos otros diez años más en prisión, Sobrache fue puesto en libertad y el 17 de febrero de 1997 regresó a Francia donde se hizo millonario. Vendió los derechos cinematográficos de su vida por 15 millones de dólares, además de cobrar grandes sumas de dinero por fotografías y entrevistas. La vida de éxito de este asesino se truncó en septiembre de 2003. Un periodista de The Himalayan Times publicó un artículo con varias fotografías suyas en un casino de Kathmandú. Poco después, las autoridades nepalíes montaron un dispositivo para proceder a su arresto, ya que aún estaba pendiente por resolver el doble asesinato de Hank Vindanja y Cornelia Hemker de 1975. Una vez capturado, la justicia de Nepal lo condenó a cadena perpetua por los asesinatos de estos turistas y desde esa fecha permanece en la cárcel pese a los esfuerzos de sus abogados por ganar los diversos recursos de apelación presentados. No fue la única condena que sobrar se recibiría. En julio de 2010, el Tribunal Supremo de Nepal confirmó el veredicto de cadena perpetua por asesinar al estadounidense Connie Bronsich, de 29 años, y en septiembre de 2014, el Tribunal de Distrito de Bactapur lo sentenció por el crimen del canadiense Laurent Caguer, de 26 años. En los últimos años, la vida de este asesino en serie logró acaparar la atención del público a raíz de la publicación de cuatro libros sobre su figura y del estreno de una película de Bollywood y de varios documentales. De hecho, la BBC emitió una miniserie de ocho capítulos sobre el francés que pudo verse también a través de Netflix bajo el título de The Serpent o La Serpiente. Si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror. ¡Gracias!